El sorprendente caso de Riker Webb. Riker Webb, un niño estadounidense de tres años, que desapareció misteriosamente el 3 de junio de 2022, fue hallado dos días después en los cuales sobrevivió solo en el bosque tras perderse explorando la zona en la que vivía. Luego de dos días desaparecido, la policía recibió una llamada por parte de unos vecinos de la zona, que aseguraron haber encontrado al niño por accidente mientras revisaban una cabaña en la cual estaba el generador de energía de su hogar. Cuando la policía llegó a dicha cabaña, pudieron identificar al pequeño Riker, y afirmaron que el menor estaba muy, muy asustado. El oficial le preguntó al chico por qué se había extraviado, a lo que respondió que fue a dar un paseo por la zona, pero en un momento se sintió cansado y no supo cómo regresar a su hogar. Inmediatamente, el menor fue trasladado a un centro médico para ser evaluado y al cabo de un día, Riker fue dado de alta y pudo regresar a casa. Pese a que el niño se encuentra fuera de peligro, el caso no se cerró, y aún se investigan las razones por las cuales no estaba siendo supervisado por sus padres el día de su desaparición.